La bolsa mexicana de valores, DMV, terminó este lunes con una ganancia de 0.62%, debido a un rebote después de las pérdidas de los últimos días, aunque prevalece la incertidumbre sobre temas comerciales globales, el alza de tasas en Estados Unidos y la situación complicada de países emergentes. En cifras preliminares de cierre, el SIP-BMV Índice de Precios y Cotizaciones, IPC, principal indicador accionario de la BMW, se ubicó en 47.739.09 unidades, con un incremento de 295.04 entero respecto al nivel previo. La bolsa mexicana finalizó en sentido contrario a los índices accionario de Estados Unidos, de los cuales el Dow Jones perdió 0.35%, el Standard & Poor's 500 bajó 0.59%, y el Nasdaq descendió 0.88%.